Muy bien, muchas. Y a ver si es verdad que las gastamos, porque siempre sobran. Porque se destina a mucha población, pero no toda esta conciencia todavía que se tiene que vacunar. Yo pienso que nunca he cogido la gripe gracias a que me vacuno. No, 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 no molesta nada. No molesta nada y es una buena cosa. Muy importante, muy importante. De hecho, un objetivo de la empresa de este año es concienciar también a los profesionales sanitarios. Somos vehículos de transmisión. Nosotros estamos todo el día tratando con pacientes. Si no estamos inmunizados, vamos a ser vehículos de esa enfermedad.